¡Mira, tío! ¡Ojo, eh! Steve Murphy y Javier Peña. Aquí vamos a una bici, venga. Acabamos de llegar a Colombia. ¡Ah, pues Pablo Escobar, hay bici, tío! Somos de la DEA. Baja del coche ahora mismo. Baja del vehículo. ¿Y qué pasa? Pues que ha habido aquí un soplo de que aquí hay gente traficando con droga y demás y nos han dicho que es un chico parecido a su descripción, ¿eh? Digo, si quieres, abro y mires el maletero del coche. ¡Ay, maletero del coche! Venga, rapidito. Mira, pues claro. ¿Te pasa algo en la boca o nos estás vacilando? Amigo, 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 amigo. Si me pueden dar una placa o algo. Agente Peña, creo que nuestro trabajo aquí ha finalizado. Prosigamos con la patrulla. ¡Os he pillado, eh! Sorry, friend, I came from Kazakhstan today. I don't understand what are you saying. Talk to me. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me pega? I'm going to beat you to death. I'm going to beat you to death, tío. No, 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 don't you go get in that car. ¿Do you hear me? Oh, hello. Oh, yes, yes, I hear you. Sorry, friend, I came from Kazakhstan today. I don't understand how this city rules. Ah, okay. I need a... Maybe I just steal that car over there. Why you hit me? Is this, like, your culture? Yes, 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 it's my culture of people. In Kazakhstan, we don't have cars. Oh, right. You need food? Yes. Right, okay. Uh, I'll take you to a shop, maybe? I want some goat milk, please. I don't know if any of the shops have goat milk. This is my new friend, guys. He's from Kazakhstan. You'd like to know where you can buy some goat milk? Petamos aquí, petamos aquí. Que te paro la poli, ocho. Ahora. Perfecto. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? No, 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 no. Yo lo conducía. ¿Estás con tu amigo? ¿Estás con tu amigo? No, pero que él me secuestró, güey. Hijo, súbete o te mato. Sí, 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 sí. Dí que te secuestre. Va, 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 va. Sí, sí, sí. Véndelo eso, véndelo eso, véndelo eso. Ahora di que yo tengo un recuerto as trago. ¿Sabes qué me ha dicho? Me ha dicho. O sea, ¿sabes lo que hemos hecho mal? Es que no lo vas a adivinar, eh. Que hemos bajado por escaleras con el coche. Joder, y nos tiene que pegar un tiro por eso. Eso es lo que hemos hecho mal. A ver, ¿te apartas o qué? Perdemos a este, chaval. Tienes que pegar un frenazo y él se va para adelante. ¡Para el vehículo, gallero! Sí, claro. ¿Estás tú? Me pare el vehículo, dice. ¿Estás tú que paro el puto coche? ¡Porre, tira, tira, tira que saca la pistola! ¿Qué hace? ¡Ya, poli! ¡Está detrás, está detrás! Voy a la comisaría de cabeza. Que está ahí, que está ahí fuera, tío. Pero si nos ha pegado tres tiros. Se pira, se pira, se pira. Que no, que no, que es un random. Que es un random, que es un random. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, qué, 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 chaval. Aprende a rolear, anda, y no es hasta el anti-error. Y valora tu vida, anda. Que os estoy apuntando con un arma y os vais como si nada, chavales. Que ahora mismo cojo y os meto un report. ¿Qué coño, qué coño, qué coño, qué crees que iba a hacer? ¿Es que ahora que te dara un tiro? Vamos a ver, es que si te estoy apuntando, vamos a ver, tú no te vas corriendo. Pero si me llaman tu vida, si no te reviento la cabeza, obviamente. Pero si me llaman tu vida, si no te reviento la cabeza, obviamente. Júgatela, júgatela y dispara a mi entorno en coche y huyo por mi puta vida. ¿Qué te crees? Pero qué dices, tío, si ya me he puesto a dispararos y seguíais sin hacer caso y diciéndote que bajaras del coche y todo, tío. Y os habéis metido a comisaría como perras. O sea, huimos por nuestra vida y estamos aquí roleando. Pero cómo que huís, si os estoy disparando, eso no es huir, eso es evadir rol. O sea, me tengo que dejar matar, ¿no? Pero a ver, si vienes con la moto, nos dices para el vehículo y... Pero caballero, si me he bajado allí y os he empezado a disparar y os habéis metido a comisaría cuando os estoy disparando. Pues claro, porque no queríamos morir y veníamos para denunciarlo. Madre mía, que cada uno juega como puede, como quiere. Es que no es como quiere, es que son las normas, caballero. Se llaman reglas del servidor. O sea, que si no te las sabes, te metes discos y te las lees. Vale, caballero. Porque si no te voy a meter un reporte y te va a salir a limpiar caquitas. Dice, es que no valeréis vuestra vida, o sea, dejar que nos maten. Todo lo contrario, tío. Todo lo contrario, hemos salido despavoridos corriendo, pegando derrapes. Bueno. No sé, yo estas cosas no las entiendo. O sea, sé que es una regla básica, lo de valer tu vida, pero coño, si estás huyendo, es por eso, ¿no? O sea, si no haces lo que él dice, anti... Mira, nos han robado el coche. Joder, que poco han tardado. Ese tío, ese tío. Anti-roba. OLE, OLE, hostia, tío, no puede ser. Eso es roleado, ¿eh? Eso es roleadísimo. Sí, aparco mal los de. Amigo, no, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el trabajo que mejor pagan aquí? No sé, yo no trabajo. Vimos del estado. Ah, pero yo también, amigo. Yo vengo de Kazajstán. Es de bigote de delincuente. No, güey, no me diga eso. Control de alcoholemia. Vamos. Bájese. Allí, contra pared blanca, ¿eh? Vamos. No, no sé si antes, antes una pregunta. Vale, mira, yo... Mira, las preguntas las hago yo, señor. Así que allí, contra pared. Ya está haciendo caso a mi compa, amigo. Venga, contra pared, te he dicho. Seguridad privada, de comisaría. No está con uniforme para detenerme. O sea, no puede. No, yo no soy policía. Y mi amigo aquí, que es poli. ¿Qué te detienes? No puedes detenerme. Señor policía, ese tipo me hizo bajar el coche como si fuera policía. Sí, eso es verdad. Decía que era de seguridad privada, de la policía o algo así. Dígame, señor. ¿Es usted de la policía? No. Yo he dicho que estaba haciendo mi deber de cintas dana. Yo voy a acabar mi vida ahora mismo. Nos vemos. ¿Qué? Eh, ¿qué? No, 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 no. Espera, que a lo mejor... ¿Sabes si la guardia tiene oposiciones abiertas? ¿Qué coño? ¿Qué haces? Falta uno, ¿no? El otro se tiró por el puente. ¿Pero este quién es? ¿Se tiró? Yo pensaba que era usted que se quería suicidar. ¿Su compañero se tiró? Sí, güey. ¿Qué ha pasado? Yo creo que se acabaron los taquitos. No tenía para... El maletero, el maletero. ¿Y tu coche? Sí, el icono lo veis, ¿no? Pues este coche no lo podéis obstruir, ¿vale? Porque eso lo que usamos nosotros para sacar la ambulancia. Por eso no podéis aparcar en el hospital. Pero la ambulancia es que ustedes no utilizan porque todo muerto hay que traerlo acá. Hostia, que es colombiano. Porque no valoran su vida, ustedes. ¿No? Si llegan 20 alertas al minuto, no podemos atenderlas, obviamente, todas. Me llevo señorita, la secuestro. Os me despeáis el hospital, os saco la metralleta. Venga, contra la pared, por favor. Una de la otra. La B, la B, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Ustedes no saben con quién se están metiendo, picho. No, sí, yo me acuerdo de usted, caballero. Yo me acuerdo mucho de usted. Ay, qué bien me acuerdo de ustedes. Y lo mal que lo vais a pasar ahora, caballeros. Este es el día que nos ibas a vaciar. Sí. Pero si queréis vender droga, cojones. Queréis coger droga, tío. Ya está. Te estamos ofreciendo una cosa. Trabajar, ganar un dinerito. Hola. Y que no te pase nada. Y otra cosa. Si tenéis problemas, que no seamos ninguno de los rosas, ni él, ni yo así vestidos, ¿vale? Como nos estáis viendo. Vale, pues ponéis palabra clave, por ejemplo, chicharrón. Y sabemos que estáis teniendo problemas por esta zona. Y vendríamos lo más rápido posible. ¡Chicharrón! Creo que no funciona, ¿eh? Por vos. ¡Chicharrón! Tío, me está siguiendo. Y no sé si por qué... Si me quiere dar mal rollo lo ha conseguido, desde luego. A ver. ¡Oh! Tiene un arma, ¿eh? ¡Tiene un arma! ¡Bua! El secuestrito, tío. El secuestrito, tío. ¿Pero quiénes sois vosotros? A ver, que yo soy prostituto de lujo, ¿eh? Si queréis mis servicios son mil euros. ¡No me interesa! Yo estoy desmayado. Estoy desmayado. Joder, que no viene nadie y por uno que viene me secuestra, madre mía. Sí, claro, ¿no? Y tengo que creer que no le conoces de nada, ¿no? Coño, que es un cliente de confianza. ¿Me estás diciendo que tienes un cliente de confianza? Pues claro, como todos los putos de calidad, joder. ¿Estás vacilándol? ¿Que no? ¿Y por qué se ha caído ahí desmayadol? Pues que es muy aprensivo. El susto de ver la pistola, hombre. No me asustes así los clientes que es el único que me paga. ¿Pero si has sacado tú el cuchillo antes? Porque siempre le gusta que le reciba con un cuchillazo en todo el cuello, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo eso, ¿no? Si quieres se lo doy, ¿eh? En plan... Hola, buenas. ¿Es esto el paseo marítimo? Efectivamente, compañero. Pues me vas levantando las manitas. Mira, a ver... ¿Aquí hay doble secuestro aquí o qué? ¿Qué pasa? Levántame las manitas, vamos. ¡Ala, y me quita el cuchillo! ¡Le quita los aditivos y el cuchillo! No me quites el cuchillo, amigo, que es mi arma de trabajo, hombre. Que yo soy prostituto, me tengo que defender. ¡Vamos, primol! ¡Venga! ¡Ah! Ahí está. ¡Todo tonto! Tío, me ha robado el dinero, el cuchillo, y encima me mata, tío. Pero aquí solo hay secuestros, ¿o qué? Y atraco. ¿Por él, tío? ¡Apaca, come on! ¡Eh, ya está, secuestro, tío! ¡Qué puto aburrimiento, macho! ¡Qué pes... ¡Hala! ¡Qué puto pesadero! ¿Ya me han matado? Serían 4.000, ¿vale? Vale. Un poco caro, ¿no? ¿O qué? Eh... Sí, bueno... ¡Ahora! ¿Lo recibió? ¡Da la hora, da la hora! Vale. ¡Perfecto, hombre! Muchísimas gracias. ¡Oye, oye, oye! ¡Hostia, hostia! ¿Y por qué me... ¡Apaca, amor! ¡Apaca, amor! ¡Apaca, come on! Yo te pego para ir simular, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Que no se sube! ¡Que no! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡La puta, la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a... ¡Aaah! ¡Apaca, amor!